Música Muchas gracias señor presidente, compañeras, compañeros diputados. Es pertinente que al hablar de los mexicanos en el exterior partamos de un concepto fundamental. No hablando solamente del Estado mexicano, sino de la nación mexicana. ¿Y qué concepto tienen los expertos sobre nación? La nación la constituyen las personas, los seres humanos. La nación mexicana no se termina dentro de nuestras fronteras. La nación mexicana está ahí en donde hay mexicanos y mexicanas. Y en el caso de los mexicanos en el exterior, que están en diversas partes del mundo, los especialistas y los propios migrantes en Estados Unidos, migrantes mexicanos y mexicanas, señalan que hay alrededor de 33 millones de mexicanos y mexicanas de origen mexicano en los Estados Unidos. Indocumentados, sin documentos, se calculan alrededor de unos 12 millones. Pero el tema sustancial es que la nación mexicana, si no termina solo en nuestras fronteras, sino que también está presente en el exterior, ya nuestra constitución le reconoce derechos a esos mexicanos que sin estar en nuestro propio territorio han ido a vivir a otro lugar. Y nuestra constitución señala el derecho a la doble nacionalidad. Es decir, que alguien, no importa cuántos años haya estado fuera, e incluso si adquirió otra nacionalidad, mantiene la nacionalidad mexicana. Esto es verdaderamente formidable. Es un derecho sustancial, que además es reconocido cada vez más en diversas partes del mundo a sus propios con nacionales. También hay que decir que estos mexicanos que están en el exterior siguen contribuyendo con sus familias, con su región y con su país. Basta señalar que después de los ingresos petroleros, el segundo ingreso más importante en divisas es de los mexicanos en el exterior, porque aportan en promedio cada año alrededor de 21 mil millones de dólares. ¿Qué pasaría con la economía mexicana sin la aportación de esos recursos? Pero si ellos aportan, ¿cómo cumplimos nosotros con sus derechos? Esta decisión que se ha tomado en la Junta de Coordinación Política resulta sustancial, porque atiende a un derecho, aunque yo diría que todavía de manera parcial, el derecho de votar, que es fundamental para los mexicanos, se encuentren en donde se encuentren, en cualquier parte del planeta. Y un grupo de expertos, en donde hay académicos, estudiosos, lo que han propuesto es que ese derecho al voto no sea aplicado correctamente, porque el instrumento ha fracasado. No el deseo de los mexicanos en el exterior a votar, sino el instrumento. Y que ha llegado la hora de que en la era de la tecnología, en la era de la comunicación, los mexicanos en el exterior puedan votar también vía electrónica. Esto lo que requiere es voluntad política. Y en la decisión de la Junta de Coordinación Política, precisamente de lo que se habla es de que a partir de estos foros se proponga un mecanismo viable a la ley electoral que permita esto. Estoy segura que este Congreso, la Cámara de Diputados, por supuesto, sin duda, avalará que a partir de estos foros se instrumente la propuesta para que los mexicanos puedan ejercer su voto vía electrónica. Y con diversos mecanismos. Lo pueden hacer también en los consulados, si desean hacerlo por correo, por escrito. Pero la vía electrónica en la era de la comunicación es fundamental. Nos parece elemental que esto se realice. Yo agregaría, sin embargo, también otro planteamiento de los propios mexicanos en el exterior. Y llamo mexicanos en el exterior porque así desean que se les denominen no solo migrantes que lo son, sino mexicanos en el exterior con derechos políticos. Y para completar los derechos políticos de ellos, lo que proponen es también su derecho a ser elegidos y a estar formando parte de las decisiones del país. Y si bien es cierto, y termino con esto, ellos han propuesto la creación de una sexta circunscripción y quieren que eso se reflexione, por lo pronto lo que han planteado es que ya que se va a discutir una reforma política y electoral en el Congreso de la Unión en las próximas semanas, se contemple la posibilidad de que los partidos políticos, todos los partidos políticos, incluyan necesariamente en cada una de las cinco circunscripciones, al menos en los primeros 12 lugares, a un migrante, a un mexicano en el exterior. También creo que esto debería contemplarse en el foro, puesto que el foro lo que está planteando, me parece, insisto, acertadísimo, esta decisión de la Junta de Coordinación Política es atender a los derechos políticos de los mexicanos en el exterior, su derecho a votar y su derecho a ser elegidos y elegidas. Y podemos hacerlo en la ley secundaria y los partidos políticos de esa manera a la nación mexicana le darían todos sus derechos, señor presidente, compañeras y compañeros. Y por supuesto que dispuestos a participar en este foro por los derechos de todos y todas las mexicanas, por supuesto, de los que están en el exterior. Muchas gracias.